Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el deporte motor mundial y bueno, como sabemos, Santiago de Chile, o sea, acá la capital de Chile, ya tiene una nueva fecha para recibir a la Fórmula E que se confirmó el pasado 21 de enero de 2021 y bueno, vamos a hablar de aquello. La Fórmula E ya se alista para restablecer el IPRIX de Santiago, precisamente acá Santiago de Chile, a principios del siguiente mes de junio, según una carta enviada por el presidente de la Federación Chilena del Deporte Motor y bueno, como sabemos, tanto la FIA como la Fórmula E han hecho un borrador provisional del calendario de la nueva temporada 2021. en el reciente, en el mes anterior de junio, donde Santiago de Chile ocupaba la apertura programada para el 16 de enero como en una carrera única. bueno, pero en octubre el calendario comenzó a tener modificaciones, las carreras de Ciudad de México y de Sanja fueron postergadas aparentemente debido a la crisis de salud global y esto llevó a Chile que y esto llevó a Chile, o sea, este país fuera reprogramada para un IPRIX doble. Bueno, pero en diciembre cambió de nuevo la situación cuando las carreras en Santiago se pospusieron debido a las restricciones de viaje impuestas por el gobierno de de acá de acá de la República, Chile, luego de la detección de la variante de COVID llamada CEPA de rápida propagación que fue detectada precisamente en Reino Unido. Un comunicado de la mismísima fórmula E dijo que el campeonato estaba trabajando con la capital chilena, obviamente acá a Santiago de Chile, para finalizar las fechas que podrían sustituir la carrera más adelante para el primer trimestre de este 2021. Sin embargo, ahora parece que el evento doble, acá en Chile, tendrá celebración para los días 5 y 6 de junio. Esta información llega con una carta enviada el miércoles por el presidente y director de la Federación Chilena de Automovilismo, Mauricio Melo Avaria. Bueno, y la carta dice así. En diciembre informamos el aplazamiento de la fecha de la fórmula E a realizarse en nuestro país. Esto debido a la pandemia COVID-19, así como el compromiso de comunicar la nueva fecha tan pronto como se nos informara. La fórmula E ha confirmado que la nueva fecha del IPRIX de Santiago se disputará los días 5 y 6 de junio de 2021. Una vez que esta nueva fecha haya sido aprobada por el Consejo Mundial de la FIA, se les enviará una declaración en mayo solicitando a los más de 300 oficiales registrados que reconfirmen su disponibilidad y voluntad de ser parte de este evento de la FIA. Bueno, en el calendario original de la fórmula E publicado en el verano anterior, el fin de semana del 5 de junio figuraba como una fecha por confirmar por ahora. La única fecha confirmada de esta nueva temporada son el doble fin de semana de carreras del 26 y 27 de febrero en Arabia Saudí con las primeras competencias nocturnas para la categoría 100% eléctrica de la FIA. Sin embargo, el Automóvil Club de Mónaco, que es organizador del Gran Premio Mónaco y también del IPRIX de Mónaco, también emitió un comunicando confirmando que la carrera de la Fórmula E va a tener lugar en las calles del Principado precisamente para el próximo día 8 de mayo. Este comunicado se envió para sofocar las especulaciones de que la carrera Fórmula 1 podría cancelarse de nuevo ante las nuevas medidas adoptadas por la propagación de la enfermedad desconocida coronavirus. Bueno, y Fórmula E no va a hacer más comentarios acerca de las actualizaciones del calendario 2021 hasta que publiquen de manera oficial el próximo lote de carrera y ese anuncio se realizará, bueno, se podría realizar antes del fin de mes. Bueno, yo creo que ya se realizó y acá podemos ver en la parte superior que finalmente los IPRIX a disputarse serán el IPRIX doble de Adiriyah en Arabia Saudí, el IPRIX de Roma en Italia, después el IPRIX de Valencia en España, que por primera vez la Fórmula E va a visitar de manera oficial un circuito permanente, después van a seguir el IPRIX de París, el IPRIX de Mónaco, después Marrakech, Seúl, Berlín, Nueva York, también Londres y bueno, pero no aparece figurando acá Chile, pero bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.